Fernando, vamos a detallar los principales artistas para el festival del día viernes y para el festival del día domingo durante la fiesta de la sandía Bueno, para el día viernes tenemos el espectáculo que comienza a la hora 21.30 alrededor de la hora 21.30 van a estar Nelly Sildoroña, un artista local de Rivera, Washington Pereira, Richard Turcati y para cerrar el espectáculo Héctor Numa Morales y Abayubar Rodríguez todo el espectáculo está animado como siempre por Rubí Acosta ¿En la Plaza de los 33? En la Plaza de los 33, como te digo es alrededor de la hora 21.30 El espectáculo central, o sea, digamos, el espectáculo final el cierre de la fiesta es en el balneario municipal con la actuación de varios artistas locales locales me refiero al departamento donde van a estar nuevamente Washington Pereira, Richard Turcati Pablo Bremerman, Pablo Silveira, el hermano Lotito los artistas brasileños, Gilson Gerler, Jepa, Rosano Arrieta tenemos de nivel nacional Carlos María Fosati es un folclorista muy conocido de los folcloristas que cultivan el folclore más autóctono nuestro y está para confirmarse en las próximas horas el dúo Larvanado Carrero sobre este dúo no queremos crear falsas expectativas pero estamos esperando una respuesta porque ellos tienen problemas de horarios con el folclore de Durazno entonces estamos estudiando la posibilidad de igualmente traerlos a determinada hora digo, vuelvo a repetir, no está confirmada todavía la participación de este dúo pero de todas maneras el espectáculo es de excelente calidad más y menos cuando se tratan de figuras importantísimas dentro del departamento y dentro del Río Grande del Sur y a nivel nacional como lo es Carlos María Fosati ¿Convendría destacar el ingreso al público? Sí, el ingreso es libre en los dos espectáculos el primero, el viernes con la actuación central de Héctor Numa Morales y Abayobar Rodríguez en la Plaza de los 33 por supuesto que es totalmente libre y en el baliario también o sea, no se va a cobrar entrada a nadie va a haber servicio de cantina durante el domingo y el viernes también en la Plaza de los 33 o sea, se está tratando de darle la mayor comodidad posible a las personas que vengan a visitarnos esos tres días Tú hablaste de cantina ¿podemos crear la expectativa entonces a los visitantes del típico asado con cuero y el servicio de cantina ¿para qué días especialmente? Bueno, el servicio de cantina en el baliario va a estar a partir del sábado por la mañana de ahí, del sábado a alrededor de las 10 se va a abrir la cantina en el baliario y va a estar hasta las últimas horas de la noche posteriormente el domingo también a partir de las 7 de la mañana va a haber servicio de cantina hasta la hora que termine el espectáculo el viernes tenemos prevista la venta de bebidas y eso hay que hacer en Campié también va a venderse bebidas de litro o sea, que una familia no tiene por qué estar comprando bebidas chicas cuando puede adquirir bebidas de litro también va a haber asado perdón, chorizo al pan me refiero al sábado chorizo al pan y venta de chorizo asado ya sea por kilo o por trozos posteriormente el domingo el servicio de cantina normal con la diferencia con la gran diferencia de que va a haber venta de asado con cuero durante el mediodía y por la noche se han agregado a la programación que ya se ha difundido y que en los próximos días Rotary va a difundir en forma oficial por todos los medios de prensa dos nuevos espectáculos de deporte, digamos así efectivamente el primer espectáculo que se agregó fue el de maratón que es para el viernes en las últimas horas de la tarde donde van a participar varios atletas de todo el departamento incluyendo a un atleta nuestro que está siendo figura a nivel nacional como lo es este muchacho Beleda posteriormente el sábado a solicitud de la Federación Ciclista de Rivera vamos a incluir en el programa ya está incluido en el programa mejor dicho la llegada de una prueba ciclística que sale desde la ciudad de Rivera y llega aproximadamente a la hora 18.30 a la plaza del 33 o sea la llegada es aquí en Tranqueras de una forma ellos quisieron estar presentes con nosotros en la fiesta nuestra como lo hicieron el año pasado que el circuito fue solamente acá en Tranqueras ahora el cambio que hay es que solamente la llegada a Tranqueras y esas son las dos pruebas atléticas deportivas mejor dicho que se agregaron a la programación de la fiesta gracias Juan